... 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 Es la policía la que deberá haber venido. 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva el pastocito divino! ¡Está aquí tan guapo! ¡Eso es el pastocito! ¡Ahí! ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! ¡Viva su barriada! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asís! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, Chiqui! ¡Bien, Rocío! ¡Vamos, Chiqui! 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 ¡Vamos, Chiqui!